Buenas a todos, aquí estoy haciendo un vídeo de Timeship, aquí comentando muy muy Hosein y voy a hacer este vídeo cuando disparo al cielo, se caen las balas, ya mirad no quieren subir las balas las balas se caen o con una granada uy, pues poco me suicido una escopeta no funciona con un lanzallamas no, tampoco secar las balas y bueno voy a saltar aquí a ver lo que va a pasar puedo volar que cojones mierda, mierda como una vez se ha llegado aquí huele, cabrón hombre a la brasa ¿qué le pasa a este tío? mi cojones me dispara joder con el ventilador te metes conmigo ¿eh? 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 bueno, aquí se termina este vídeo adiós dadle a like suscríbanse no, aquí se termina este vídeo